En el bosque hay una luz, y la luz nos va a guiar. En el bosque hay una luz, y un cuento nos contará. Hola comunidad, hoy vamos a leer un libro acerca de un oso y sus amigos y amigas. Oso no para de roncar, por Karma Wilson y Jane Chapman. ¿Qué observan en la tapadura? Veo que hay un oso que está durmiendo, y otros animales que no están durmiendo. Oso no para de roncar, por Karma Wilson, ilustrado por Jane Chapman. Karma Wilson y Jane Chapman trabajaron juntos para hacer el libro. O aquí está la página de dedicación. Para Michael, David y Chrissy, a quienes les gusta armar un escándalo mientras mamá y papá siguen roncando. Para Alan Baker, mi tutor. En una cueva del bosque, en un profundo y oscuro rincón, durante el frío y largo invierno, duerme el gran oso marrón. Con sus ojos bien cerrados, completamente encogido, él pasa día y noches acurrucado y dormido. El viento no deja de rugir, la noche no cesa de bramar, pero el oso no para de roncar. Un ratón muy chiquito, tiqui tiqui de puntitas, silijo sigiloso, entra en la cueva, arrastrando sus patitas. ¡Qué húmedo, frío y oscuro! dice el ratón, mientras chía. Así que hace un chispito, enciende algunas ramitas. El carbón no deja de crujir, el viento no cesa de silbar, pero el oso no para de roncar. Dos ojitos brillantes se asoman curiosamente. ¿Quién es? grita el ratón y entra libre, liebre de repente. ¡Vaya ratón! dice el liebre. ¡Cuánto tiempo sin verte! Y comieron palomitas y tomaron té caliente. Ratón no deja de comer, liebre no cesa de eructar. Vamos a leer esto juntos. Pero el oso no para de roncar. ¡Muy bien! Un tejón se escabulle sin parar de olfatear. ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Tal vez pueda pasar. Yo traigo nueces muy dulces, dice el tejón sonriente. Compartamos y comamos al pie del fuego ardiente. Y vaya, ¡qué ruido hacen sin dejar de enmascar, masticar, mordesquiar! Léanlo juntos. Vamos a leerlo juntos. Pero el oso no para de roncar. Un topo y una marmota desde el suelo se asomaron. Una avecía y un cuervo en la entrada aletearon. ¡Qué noche rezonga topo! Y ave dice, ¡qué tormenta! Y en la cuárida del oso junto al fuego se calientan. Todos pillan y se ríen. Todos hablan sin cesar. Léanlo juntos. Pero el oso no para de roncar. En una cueva del bosque duerme el oso su siesta. Y allí mismo en su guarida celebran otros la fiesta. Fiebre avive el fuego. Ratón sazona el guiso. Pero una pizca de pimienta huela hasta el oso y... ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Geez! El gran oso ha estornudado. Todos quedan congelados. Vamos a estar congelados. Porque el oso se ha despertado. Oso gruñe y murmulla. Oso ruge y resopla. Oso salta y retumba. Se sacude y avanza. Se escondieron en mi cueva y gozaron un montón. Y yo, yo aquí dormido, me perdí la diversión. Y soy osa, gimotea, renfuña y lloriquea. Oso llora y balbucea. Tranquilo, chía ratón. No te preocupes, ya sé. Hagamos más palomitas y calentamos más té. Oso traga, oso engulle, oso suspira, oso goza. Luego cuenta muchos cuentos durante la noche estruendosa. Amanece, sale el sol. El día ya va a empezar. Oso no puede dormir. Pero sus amigos no paran de roncar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias.